Bueno, queridos amigos, gracias por acudir a este nuevo encuentro de Mente Local, que es un proyecto con el que tratamos de entendernos, no sé si mejor, pero acaso un poco más. En esta ocasión, en la librería Enclave, grabamos esta conversación con Olvido García Valdés, poeta muy querida nuestra, más próxima a la ternura que a las pasiones arrebatadas, cuyo decir es poder entregar y cuyos versos conjugan el tiempo, la memoria, un cierto desasimiento y una gratitud. Confía en la gracia, su último poemario, en Tusquets. Gracias por tu compañía, Olvido, buenos días. Muchísimas gracias, Esther, por tus palabras, por estar aquí. Gracias a María, a Pino, a Rocío, por esta nueva idea y por este lugar que nos acoge a todos siempre. Un gusto. Gracias. ¿Por qué tendríamos, por qué hemos de confiar en la gracia? Uf, empiezas por lo difícil, ¿eh? No lo sé, no sé si tenemos que confiar. En realidad, este título es un título que en cierto modo me pareció absurdo cuando lo puse. Esa expresión, confía en la gracia, aparece en varios poemas en el libro, cuatro o cinco poemas, y ese aparece siempre como una especie de deseo o de exhortación. En ese sentido, no sé si tenemos que confiar en la gracia, pero se desearía confiar en la gracia. Sí, un poco esto. ¿Qué es la gracia para ti? Eso es también algo de lo que no sé. O sea, en este libro hay cosas que sé y cosas que no sé, como en todos los libros, supongo. ¿Qué es la gracia? Tal como yo la percibo en los poemas y en, en fin, como se contextualiza en el conjunto, yo creo que la gracia es algo de lo que no sabemos, es algo físico, corporal, yo diría orgánico, orgánico, es del cuerpo, ¿eh? Es decir, viene seguramente de la parte de nuestro organismo que no conocemos. El cuerpo es lo que conocemos y lo que no conocemos, ¿eh? Y yo creo que viene de la parte del organismo que no conocemos tanto y la intuyo como lo que deseamos que ocurriera cuando estamos cayendo a un pozo. Es decir, cuando va mal, cuando, por lo que sea, va mal todo, que haya ahí un momento en que esa precariedad o vulnerabilidad absoluta de pronto se convierta casi en una nueva respiración, en una manera de respirar posible. Así es como la veo, pero no sé mucho más. Que no es pequeña la trucha, o sea, aproximación. Decía Edmundo Javés, que además lo mencionas en algún momento del libro, él decía, todo libro será solo confusa semejanza con el libro perdido. Es decir, partiendo de que toda escritura es un fracaso a la postre, como don o como condena, eso no entro. ¿Cómo se conjuga ese fracaso con esos momentos de fulgor en los que la distancia entre la palabra y lo que se nombra es la misma que entre un vencejo y el aire, es decir, ninguna? Se conjuga, sí, tal como lo estás describiendo, creo yo, es decir, de una manera muy directa, por contacto, por contacto. En el libro aparece una expresión que es mi nada nunca no, nada nunca no. Es una sucesión de negaciones. Esa nada tiene que ver también con ese pozo al que me referí hace un momento. Y desde ahí, en realidad, es desde donde se escribe. Y si eso funciona después o no, es otro problema. Es decir, esto lo conocemos sobre todo como lectores, cuando funciona. El monjavés es un extraordinario mago de todo este mundo. Y entonces es lanzarse como el vencejo al aire. Has puesto un ejemplo muy, muy bueno, porque los vencejos no se posan nunca. No son como las golondrinas. Es decir, el vencejo solo se posa para anidar. Y muy poco tiempo. Y para dormir tampoco. Duermen por arriba, por las capas más altas de la atmósfera. Entonces el vencejo y el aire efectivamente son lo mismo. Y ese es el riesgo en el que la escritura se zambulle. Cito unos versos tuyos que dicen ¿Qué sabe de las formas de la violencia que se ejerce contra uno mismo? Me gustaría preguntarte cuánta violencia hace posible que se sostenga el poema a través del lenguaje. O sea, cuánta violencia se ejerce. La violencia para mí es algo muy importante. Es decir, no es algo negativo. Solamente también lo es. Yo recuerdo cuando apareció Y todos estábamos vivos, que es un libro que salió en 2006, me hicieron una entrevista y me preguntaban tres rasgos, tres características para la escritura de poesía. Y yo decía ahí la atención, creo que ese es el primero, la paciencia, y citaba un verso de Cernuda, que es La hermosura es paciencia, que es maravilloso, y la violencia. La atención, la paciencia y la violencia. La violencia yo creo que nos constituye porque nos conforma desde niños, es decir, crecemos inmersos en ella. Ahora mismo no hay que explicarlo mucho, quiero decir que es algo muy evidente y por lo tanto forma parte de nosotros de una manera muy poderosa. Hay que saber manejarla, pero hay que conocerla y también potenciarla cuando es necesario. Y en la escritura yo creo que hay, ese rasgo está, es decir, hay algo de inasumible muchas veces en la vida que hace que la violencia salga en ti sola y esté en el poema, evidentemente, naturalmente, inevitablemente, ¿no? Y forma parte de él y yo creo que está muy bien lo que apuntabas, que es que en cierto modo puede que lo sostenga, ¿sí? Sí. Olvido, ¿es posible construir espacios de resistencia, de debate y de reflexión en o a través del lenguaje? Sí, ¿no? Es lo que hacemos todo el rato. O sea, que el mundo se hace en el lenguaje es algo muy claro que a veces cuesta entender, ¿eh? Porque nos parece que el lenguaje es algo, una herramienta que utilizamos, pero no es así. En realidad, la lengua nos constituye, nos conforma desde niños, es decir, aprendemos el mundo con la lengua de una manera maravillosa porque ahí no hay maestros, es decir, es lo del maestro ignorante, ¿no? No necesitamos maestros hasta más tarde, pero lo más difícil de todo que es aprender una lengua y aprender el mundo en ella, lo hacemos solos en el entorno que nos ha tocado, ¿no? Es decir, la lengua hace el mundo, la lengua nos hace y hace el mundo. Sin embargo, hay mucha gente a la que esto le cuesta verlo, entenderlo con claridad, ¿no? Y lo contrario, un cambio, creo que es evidente para todos. La lengua destruye el mundo. Estamos viviendo ahora mismo un momento en que el uso que se está haciendo de la lengua a través de esto que se ha llamado posverdad, hechos alternativos, etcétera, 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 es decir, pensemos aquí mismo, pero también podemos pensar en Estados Unidos o en otros sitios, el mundo se está destruyendo, destrozando, el mundo que hemos conocido que tenía sentido, que tenía raíz, que tenía responsabilidad de lo que se dice, por qué se dice, ahora mismo todo eso no importa, es decir, es irrelevante, son irrelevantes los hechos, es irrelevante la verdad. Esta mañana escuchaba en la radio que Trump decía a sus votantes no voten, a sus votantes no vamos en general, a los norteamericanos, a los estadounidenses, no voten ustedes a Biden porque él va a hacer caso a los científicos. Esto es de risa, pero no tiene ninguna gracia, o sea, quiero decir que es un asunto terrorífico, es decir, el mundo lo destruye, una lengua utilizada de ese modo, y por lo tanto es algo con lo que tenemos que trabajar para preservar y para potenciar el mundo en el que creemos y la vida en la que creemos, ¿no? Sí. A raíz de, bueno, a raíz, la poesía tiene ese radical, que quiere decir que viene de la raíz, ¿no? En un momento efectivamente en el que la verdad sea lo que sea, la verdad no importa y donde las palabras están vacías y nosotros decimos libertad o decimos intimidad, no queremos decir mucho o no se puede decir mucho y donde incluso el terreno de la poesía ya está siendo dinamitado, no voy a referir ejemplos porque son muy próximos a esta conversación, ¿qué tiene que decir la poesía? ¿De qué modo se puede plantar cara a resistir? Yo diría, vamos, quiero decir que aquí cada persona que escriba poemas supongo que te daría una respuesta y todas seguramente podrían confluir en un modo, en distintos modos de percibir y de entender eso, tan raro por otro lado que es escribir poemas, quiero decir que en la inmensidad del mundo no se le ocurre escribir poemas, bueno, se le ocurre generalmente en un tiempo corto, yo he sido profesora de secundaria y los adolescentes, yo misma empecé a escribir cuando era una niña de 11 o 12 años, entonces hay un periodo en el que ese necesario se siente la necesidad de escribir, pero después eso desaparece en general, es decir, ponerte a escribir poemas pues hay un porcentaje, parecemos muchos y dentro de, digamos, el gremio pues parecemos incluso más en una librería si lo cuidan, pero todas lo cuidan, pues hay hay unas estanterías maravillosas pero claro es poquísima gente entonces eso es un hecho raro y desde mi punto de vista es decir, en mi posición yo diría que escribo poemas porque sí o sea, en realidad porque sí eso podemos formularlo como por necesidad si quieres pero en realidad responde a otra cosa que es previa tú hablabas de la raíz que es qué hacemos en el mundo es decir, a ti te traen al mundo nadie te preguntó luego vas a dejarlo en un momento determinado qué hacemos aquí y yo diría personalmente que lo que hacemos es un trabajo hacemos un trabajo que cada uno después tiene su profesión o lo que sea pero el trabajo fundamental que hacemos en el mundo es un trabajo sobre uno mismo sobre una misma sobre nosotros mismos es decir, a medida que vas pasando la vida yo voy a cumplir 70 años ahora en diciembre te das cuenta de que has sido al principio a lo mejor sin darte mucha cuenta pero después sí que vas viendo cómo va eso es un trabajo que vas haciendo sobre ti mismo sobre ti misma y que en mi caso eso se materializa en la escritura de poemas entonces mi responsabilidad es solo conmigo misma es decir con el poema y conmigo misma que pase después con eso es otro asunto pero yo estoy segura de que César Vallejo que es un poeta por otra parte que escribió libros extraordinarios sobre la guerra de España sobre el sufrimiento de las personas es decir es alguien que tenía lo colectivo y lo social muy en la piel sin embargo estoy segura de que su responsabilidad era consigo mismo y con el poema eso después llega o no en el caso de Vallejo claro nos llega de una manera lacerante extraordinaria en otros casos bueno pues no se sabe pero eso llega o no pero digamos que ese trabajo sobre ti mismo en la escritura del poema pues es lo que soporta en la vida sí Hugo Mujica decía o dice que los dos momentos de absoluta gratuidad que tiene el ser humano son el nacimiento y la muerte y entre medias en el entretanto como tú dices uno se conforma a sí mismo ¿por qué los poetas tienden en general? bueno tú antes hablabas de la adolescencia que es un periodo en el que uno efectivamente recurre mucho a los versos pero los poetas con esa vocación como la tuya en general salvo excepciones de rigor me viene a la cabeza diario de un poeta recién casado o la voz a ti de vida de Salinas ¿por qué no interesa lo luminoso? la dicha la alegría ¿no? no, no, no no estoy de acuerdo con eso interesa muchísimo a mí me interesa es lo que más me interesa o sea lo único que te interesa es eso es decir lo único que te interesa es Confía en la gracia es un título luminosísimo claramente adscrito a esa en fin a ese deseo de levedad de ligereza de luz de sentido de todas esas cosas ¿no? un título mío como y todos estábamos vivos que es como un móvil que baila ¿no? raro tiene mucho de esa ligereza y de esa de esa gracia ¿no? es decir la hermosura del mundo está ahí y precisamente se percibe mucho más desde abajo es decir la vida por ejemplo a través de la enfermedad que en mi caso ha sido algo recurrente ciertas enfermedades graves a través de la enfermedad a través de determinadas circunstancias digamos la vida puede llegar puede ser incluso irreal es decir cuando sales de uno de esos periodos un cáncer por ejemplo si sales miras miras las gentes y la vida y tienes una sensación rarísima de irrealidad la vida es irreal es irreal que estemos aquí en realidad es muy raro eso pero resulta que esa irrealidad de la vida se combinaba lo digo en pasado porque eran unas unas sensaciones muy físicas y ahora también pero digamos que no es aquel momento vital se combinaba con una presencia maravillosa del mundo es decir la irrealidad de la vida no tenía nada que ver con el mundo que era poderosísimo el campo los animales los árboles era poderosísimo y de verdad y era extraordinario bueno los poemas hablan de eso ¿de qué van a hablar? Decía Martín Aite que lo raro es vivir sí sí, sí, claro esa es su percepción sí también en situaciones muy complicadas sí ¿les dan miedo a vivir? miedo a vivir no yo paso mucho miedo muchísimo miedo creo que es lo que más paso miedo pero al mismo tiempo hay una especie de inconsciencia o audacia o inconsciencia debe ser supongo sí que que hace que hagas las cosas ¿no? y en realidad todas las cosas vas haciéndolas porque es necesario hacerlas con muchísimo susto susto todo y sin embargo las haces ¿no? es raro eso también pero vamos a mí me pasa eso mucho bueno bueno está claro que en poesía como en tantos órdenes distintos de la vida no todo vale me gustaría saber a tu juicio qué o quién o quiénes prescriben qué es o qué debe ser poesía y qué es un sucedáneo eso es un terreno muy resbaladizo y muy complicado porque claro ahí hay dos perspectivas vamos a ver vivimos en un mundo y en un espacio cada vez que tiende cada vez más a a primar el entretenimiento y el entretenimiento es todo todo puede ser entretenimiento es decir las series los poemas las películas los libros todo es entretenimiento la industria digamos es la industria del entretenimiento bueno este es el el mundo del capital quiero decir que ahí estamos y además no hay afuera ahí estamos todos con conciencia mayor o menor pero en ese en ese mundo entonces eso de la prescripción es una palabra que siempre me ha costado emplear no la empleo pero incluso aceptar como de uso común en el sentido de que yo entiendo la prescripción claro que quizá por mi edad para mí la prescripción es la prescripción facultativa es decir el médico te dice que tiene usted que ponerse estas inyecciones así se muera y usted se las pone es así porque te hace enfermar un papelito por si así se muera y las pones eso es una prescripción claro para la lectura yo nunca entendí la lectura como algo que se prescriba es decir para mí una librería como esta siempre fue el terreno de lo maravilloso en el sentido siguiente muy literal tú llegabas a una librería hablo de cuando era joven muy joven llegabas a una librería y mirabas las estanterías cogías libros los ojeabas tal tal y había días que salías con dos libros que eran imprescindibles en tu vida no se sabe cómo habían llegado a tus manos porque nadie te orientaba y había días que salía sin nada con una sensación de bueno pues soy una estúpida o sea hay que decir que no hay hoy no tiene ninguna maldita gracia el mundo eso era una librería es decir una librería era un lugar en el que te pasaban cosas y te pasaban a ti el señor o la señora que estaba en la librería podía sugerirte fíjate que novela acaba de salir fíjate que libro tal tal bueno puedes hacerle caso está muy bien son además personas las personas que han elegido vivir con los libros y de los libros en el caso de una librería son personas que aman los libros por lo tanto son personas a las que hay que escuchar de una manera muy especial son muy especiales los libreros y las libreras como gente quiero decir pero pero en realidad uno llega a los libros que necesita casi porque se le vienen a las manos a mí me ha ocurrido esto toda la vida entonces me cuesta entender que haya una función que sea el prescriptor de no se sabe qué vamos a ver a ese señor o esa señora que prescribe ¿le ha ido la vida leyendo ese libro? yo diría que muy raramente se prescribe más bien lo que interesa lo que tiene buena pinta lo que parece que le gusta a la gente hombre esta persona pues seguramente le gustará esto es decir alimenta como esa cosa del gustar exterior mientras que la lectura es una experiencia fundamental cuando uno lee verdaderamente a mí se me caen muchos libros de las manos pero los dejo que se caigan es decir si no puedes si no tienes un trabajo con ellos no merece la pena ¿no? para que vas o sea hay muchas cosas puedes salir al campo puedes ¿no? entonces eso de prescribir poesía pues está bien está bien más que prescribir está bien hablar con la gente con la que tengas que hablar de libros que te han que te han interesado de una manera personal fuerte ¿no? sí sí no sé jugando con uno de los frontispicios del libro de confía en la gracia la risa que uno fue es capaz de hacer reír al que somos sí porque hay que echarle humor o sea a la vida hay que echarle muchísimo humor porque si no es tremenda ¿no? y entonces en el sentido esa claro ese ese título de una de una parte del libro ¿qué risa fui? laico sacramental se le da una cierta gravedad por el otro lado por el lado del paréntesis ese laico o sea siempre laico claro esto hay que dejarlo muy claro es decir como decía Nietzsche los ateos somos los únicos que podemos hablar desde nosotros mismos sin testigos diríamos ¿no? porque incluso una persona religiosa siempre tiene un testigo ¿no? con el que habla entonces laico sacramental sí ¿qué risa fui? efectivamente cualquier vida humana es ¿qué risa fui? y al mismo tiempo cualquier vida humana es qué cosa tan extraordinaria tan maravillosa y tan misteriosa ¿no? pero ese ¿qué risa fui? es importante verlo porque si no nos pensamos que somos algo mientras que el ridículo es una cosa que compartimos todos y si es existencial pues nos pone en nuestro sitio ¿no? que es como el del gato en el suelo ¿no? los pies en la tierra y sin embargo como la violencia de la que hablabas hace un rato ¿qué mala prensa tiene también el ridículo? ¿verdad? bueno claro ¿cómo no lo va a tener? quiero decir que tú cuando te resbalas y te caes y la gente se ríe porque es una escena graciosa o sea es un gag te sientas fatal esto lo hemos vivido todos ¿no? claro o sea ¿cómo no va a tener mala prensa? es decir te devuelve una imagen de ti mismo que para nada quieres pero en el momento en que tú ves que eres eso es muy distinto utilizando un verso del libro ¿qué nos hace pertenecer siendo otros? habría que ponerlo en el contexto y habría que ver el poema y todo eso pero vamos a dejarlo ahí en el verso ¿qué nos hace o qué nos hace? ¿qué nos hace? yo creo que el tuyo no está acentuado pero el mío sí por eso te he hecho una pequeña trampa yo creo que el mío no lleva acento pero ¿qué nos hace pertenecer siendo otros? yo diría que la atención volvemos a lo de antes la atención la iba a repetir lo de antes la paciencia pero no la atención básicamente la atención básicamente la atención es decir recuerdo una conversación que influí en una zona de diario de diario mío en un ensayo sobre Teresa de Jesús que escribí en 2001 y allí citaba una conversación que al mismo que no era en la que no participaba sino que nos la contaban en una reunión de amigos y era un pintor mexicano Juan Soriano que ya murió extraordinario y hablaba de una en fin de un gran personaje mexicano que era Lupe Marín y él decía que Lupe Marín ante la que se había rendido medio México pues a él cuando la conoció le había parecido diríamos casi no vulgar pero casi vulgar y que luego fue tratándola y llegó a hacer como 200 retratos de ella y había pensado él a través de los años y a través del tiempo sin relación especial entre ambos a través del tiempo que en realidad el problema es la dedicación es decir cuando prestamos atención a los demás cuando le dedicamos les dedicamos tiempo suficiente tiempo todo el mundo es extraordinario y en ese sentido eso es pertenecer o copertenecer entonces esa esa dedicación y esa atención sí es lo fundamental él hablaba de Lupe Marín pero si hablásemos del vídeo García Valdés de todas las personalidades o personas que has conocido como poeta en los distintos cargos que has ocupado en los compañeros de las revistas en las que has estado inmersa ¿quién te ha dejado una onda huella? yo creo que muchas personas muchas personas es muy difícil darnos nombres solo porque después estas preguntas ahora mismo te hacen brotar determinados nombres y después resulta que te das cuenta de que esos nombres muchas veces son los más evidentes pero que hay es que hay muchas maneras de dejar huella de marcar pero bueno ya que lo has planteado así voy a dar un nombre solo que es José Miguel Ullán José Miguel Ullán es un poeta murió en 2009 un gran poeta fue también editor él editó mis libros antes de antes de que saliesen en tus heads mis libros salían en la colección es un decir de de Ave del Paraíso que se llamaba Ave del Paraíso eran unos libros hermosísimos porque los cuidaba él y y sobre todo era un 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 gran poeta y una persona capaz de dedicar muchísima atención a los demás y dedicación o sea todas las portadas por ejemplo del signo del gorrión son suyas las hizo él entonces por qué es decir habría muchas una tiene una vida muy tuvo una vida muy anómala desde el punto de vista de la de la vida convencional más frecuente en la gente en qué facetas diríamos pudo digamos ejercer esa sí como en muchos aspectos en muchos aspectos de la vida y de la y de la obra pero por ejemplo en la poesía mi poesía creo que no se parece nada a lo que él hacía sin embargo tiene algo de él y no solo de él también por ejemplo de Pasolini yo esto esto lo aprendí con Ullam lo aprendí con Pasolini lo aprendí con Lorenzo García Vega son los tres nombres que me vienen a la cabeza que es un poeta cubano y prosista cubano extraordinario que murió también en el 12 que aprendí con ellos para la poesía que en un poema cabe todo es decir que en un poema cabe todo tú coges un poema de Pasolini y es impresionante porque claro ahí están sus rodajes están sus reflexiones políticas está el paisaje que le deslumbra están sus historias personales y afectivas están su madre es decir está todo pero puede estar todo en el mismo poema en el mismo poema entonces claro eso es una manera de entender el poema muy distinta de la por así decir de la percepción metafísica de lo que es un poema que es un espacio no sé muy bien cómo esto yo lo aprendí en Pasolini en Ullán en García Vega es decir esa libertad absoluta es decir el poema el poema es un contenido y es un continente y ahí puede estar cualquier cosa y es un poema hay una reflexión de Pasolini que me parece fascinante que dice solo un botarate puede pensar que un fascista es solo un fascista remitiéndonos a lo complejo que es la realidad y a la atención que uno necesita necesita colocar pero ya que has dicho que ellos fueron quienes te enseñaron que en un poema cabe todo tú también en el pórtico del libro dices en un poema cabe todo pero no todo queda ¿qué es lo que no queda de los poemas? el central claro no queda lo que sobra la respuesta es muy sencilla muy breve o sea no queda lo que sobra es decir en un poema cabe todo ponía el ejemplo de esos poemas de Pasolini que son como aperturas a muchos mundos pero en realidad yo no sé si Pasolini tenía más en ese poema y quitó cosas quiero decir un poema es un poema y un poema tiene que ser luego será o no estoy hablando de cuando uno trabaja es decir no del resultado sino del proceso del resultado yo no sé nada porque quiero decir que hay que tener distancia y yo mayormente no sé mucho de cómo funciona eso pero nunca sabes cómo lo van a leer los demás pero cuando estás trabajando tiene tiene que digamos sostenerse y tienes que se sostenga quiere decir que puede tener cosas muy diversas pero todas esas cosas tienen que funcionar cuajar yo empleo la palabra cuajar es decir para mí el poema no es una cosa arquitectónica que podría serlo hay mucha poesía que se concibe arquitectónicamente pero no en mi caso es una cosa química es decir cuaja como la mayonesa y si no cuaja se corta y entonces no vale y es eso es decir lo que no queda es lo que sobre y ya está háblame de tus lecturas desde las últimas lecturas que te han conmovido que te han emocionado que conmover igual es un verbo un poco grave pues mira me ha pasado una cosa muy curiosa en el confinamiento que es que me puse a leer a un señor solo todo el tiempo es decir estuve leyendo todos los meses del confinamiento y no he acabado y voy a seguir pero ahora esto de los libros es como que se te cruzan cosas pero estuve leyendo todo el tiempo a Jean-François Billetet o Billetet él es suizo escribe en francés escrito Billeter como suena como si fuese de catalán con B y lo he oído de las dos maneras y es un hombre extraordinario y me dejó tiene los libros en francés todos y los leí en francés pero hay uno que está se puede empezar si no se lee francés por uno que está traducido al castellano que yo diría que lo han traducido como cuatro lecciones sobre Chuang Tse sobre el clásico chino ¿verdad? y está traducido en los siruelas mínimos esos libros pequeñitos y yo creo que lo tradujo Annelén Suárez me parece y esto de los traductores es importante hay que señalarlo siempre y entonces se puede empezar por ahí él en realidad era chinólogo él estudió en la China que empezó cuando o sea él se fue a estudiar a China cuando tenía 20 años en vez de estudiar en Suiza en el momento en que empieza la revolución cultural y se dedica toda la vida se casa con una China con la que vive siempre hasta que ya se muere en 2010 me parece él vive todavía y montó la especialidad de 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 chino diríamos de de estudios chinos en la Universidad de Ginebra ahí estuvo de profesor y de catedrático todo el tiempo hasta que cumple 60 años que es en el año 99 y en ese año 99 deja la deja la universidad y decide dedicarse a lo suyo ¿qué es lo suyo? pues resulta que llegó él a la conclusión él ha trabajado muchísimo sobre un escritor del siglo XVII muy raro con unas perspectivas políticas muy interesantes había trabajado mucho sobre caligrafía la caligrafía entendida como la relación del cuerpo y la mano con el gesto y lo que se produce es decir un tipo de conocimiento que no es el de la mera escritura sino el de esto que decía antes de lo que se sabe y lo que no se sabe del cuerpo del cuerpo propio es de billete en realidad él concibe da una definición del cuerpo como un conjunto de recursos conocidos y no conocidos que tenemos y el cuerpo hace muchas más cosas de las que pensamos que hace en realidad lo hace todo el alma es el cuerpo claro he dicho yo en un poema muy temprano el alma muere con el cuerpo el alma es el cuerpo bueno a lo que iba entonces este buen señor en ese momento cuando cumple 60 años piensa que Chuan Tse era un filósofo y era un filósofo porque pensaba su vida y el mundo y ya está y eso es lo que es un filósofo y que él también piensa su vida y el mundo y por lo tanto tiene que dedicarse los años que le queden a eso y entonces va escribiendo libritos le petit livre o sea libritos pequeños pero que claro acaban construyendo una obra a lo largo de 20 años ahora y son impresionantes porque en realidad muchos son estudios o comentarios sobre Chuan Tse empieza traduciéndolo en castellano tenemos varias traducciones de Chuan Tse extraordinarias a mi la que me gusta más es una muy vieja muy vieja que es de Carmelo el Ordui que era un jesuita que tiene una lengua maravillosa y bueno y entonces él empieza traduciendo Chuan Tse y luego a partir de esas son historias historietas casi y llenas de sabiduría por otra parte y a partir de ahí va elaborando una serie de conceptos como el cuerpo como tiene presta mucha atención por ejemplo a una cosa de la que no sabemos nada yo por lo menos que es la hipnosis la hipnosis no tiene nada que ver con que alguien duerma a alguien para no sé qué no es eso es decir en la hipnosis uno está despierto todo el rato o sea que no es decir es un terreno para mí desconocido hasta entonces pero que tiene que ver con eso del cuerpo que no sabemos muy bien cómo funciona bueno en fin me puse a leer a Billetet y ahí me aparqué todo el tiempo y una última para terminar también ha salido aparte de Confía en la Gracia una bueno va a salir en noviembre una antología en cátedra cuando uno mira hacia atrás hasta qué punto se reconoce y que la antología sea cátedra ya es como letras hispánicas de cátedra sí la consagración de un clásico y ahora es una clásica es muy raro eso eso es muy raro es este libro a mí me llegó estos días no está todavía en librerías me lo decían María y Pino pero es esto es precioso dentro del animal dentro del animal la voz y es del 82 al 12 y es un da un poco de vértigo eso sí da un poco de vértigo y por otra parte claro para mí es especialmente emocionante en realidad la palabra es emocionante la voy a usar porque estos libros de cátedra son los libros que he usado como profesora toda la vida en clase quiere decir que aquí leíamos la celestina o leíamos lo que fuera o zornuda o lo que fuera entonces es muy es muy raro es señal de lo viejos que somos muchísimas gracias ha sido un placer yo me lo he pasado me lo he pasado me lo he pasado que bien muchas gracias si te que me lo he pasado me lo he pasado me lo he pasado me lo he pasado